Lo último. Biden enfrenta al patriota, segundo round. Mis amigos, cada vez se calienta más las próximas elecciones del 2024. Los rivales de las presidenciales de 2020 viven ahora otra agria contienda de cara a las legislativas. Algunos de los comentarios que se escuchan en las altas esferas son como estos y también dime tú qué opinas. Es hora de un cambio. Joe Biden es la elección correcta para Estados Unidos ya que tiene la experiencia y el temperamento para liderar a nuestro país en estos tiempos difíciles. El patriota es un mentiroso y un peligro inminente para nuestra democracia y nuestros valores. No es apto para ser presidente. Déjame tu comentario. Gracias. Ahora bien amigos, ya como todos sabemos la democracia estadounidense tiene su cuna en Filadelfia y antes de la emergencia sanitaria. Entre 4 y 5 millones de personas visitaban cada año el Parque Histórico Nacional de la Independencia, en el centro de la mayor ciudad de Pensilvania. Aunque antes era frecuente que se acabase el cupo, este jueves era fácil conseguir entradas para visitar el Independence Hall, donde los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos, con su sonoro encabezamiento, We the People, Nosotros el Pueblo. El primer artículo de esa constitución otorga el poder legislativo a un regreso compuesto por dos cámaras. La Cámara de Representantes, que se renueva completa todos los años pares y cuya composición se fijó hace un siglo en 435 miembros, y el Senado, donde cada uno de los 50 estados tiene dos senadores con un mandato de seis años, que se van renovando por tercios cada dos años. 2022 es año par y el pueblo estadounidense We the People está citado con las urnas el 8 de noviembre en unas elecciones legislativas, sí, pero que a la vez trascienden ese carácter. Son de alguna manera un segundo round de las presidenciales de 2020, en las que Joe Biden derrotó al Patriota aunque éste siga propagando el bulo de que ganó él, comentan algunos. Algunos demócratas creen que el Titán no supo perder y esa falta de respeto por el resultado ha avivado la polarización política. El Patriota y Biden tienen diferente estilo y han entrado en el frente a frente y como era de suponerse, el presidente de Estados Unidos eligió precisamente el exterior del Independence Hall para dar el mes pasado, un discurso sobre el enfrentamiento que se está dando por el alma de la nación, en el que aseguró que el Titán y los republicanos y su grupo MAGA, representan el extremismo que intimida los fundamentos mismos de nuestra república. Dijo. Amigos, el Titán de 76 años ha optado por la acometida personal contra Biden, que cumplirá 80 la semana después de las elecciones. Asegura que Biden sufre de deterioro cognitivo y que no está en condiciones de liderar Estados Unidos. No es una improvisación, lo lleva escrito, lo repite reunión tras reunión, e incluso proyecta en pantalla gigante imágenes escogidas de Biden en las que se le ve titubear, sufrir algún lapsus o tropezar. Mientras Biden responsabiliza a los ideológicos extremos de no mirar con la razón de los hechos, y se van a las últimas y negativas ideas, imaginando en el futuro un país acabado y esto no es así comentan algunos. Biden y el patriota no figuran en ninguna de las papeletas del 8 de noviembre, pero sus nombres resuenan, como táctica de los dos partidos, en los debates entre candidatos, ya sea en Georgia, en Ohio o en Florida. Pero tú mi amigo, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.